Primero agradecer al señor ministro de las TIC, el cual se ha hecho presente en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en compañía de todos los operadores de telefonía celular y de comunicaciones en el país, para brindar el apoyo al Plan Democracia en lo referente a las comunicaciones para el día previo a la elección, el día de la elección y posterior a ella. Hemos hecho compromisos claros para ampliar el espectro, revisar los municipios que tienen problemas de conectividad para que el día de las elecciones se puedan transmitir los resultados electorales, tanto las actas como la información del preconteo. La función del gobierno es apoyar a la Registraduría, garantizar ese día que la infraestructura y la transmisión de datos funcione perfectamente, revisamos temas de seguridad donde necesitamos para que algunas antenas se puedan activar, revisamos también y con mucho detalle los puntos donde tenemos algunas dificultades de transmisión en el país, en los departamentos donde más dificultades tenemos y vamos a tener unos planes y unas decisiones especiales. Hoy queda un acta, el gobierno le hará seguimiento desde el ministerio porque nuestro deber y nuestro compromiso es con la Registraduría para que hayan las elecciones pues lo más transparente posibles y se transmitan los datos lo más rápido posible. Hemos concluido con la observación del SOC de ciberseguridad que nos va a prestar todo el apoyo logístico con el objetivo de proteger nuestras páginas y el preconteo hacia la elección dentro del Plan Democracia para poder dar garantías y transparencia pero sobre todo dar los datos de manera oportuna gracias al Ministerio de las TIC y obviamente al gobierno nacional. Elecciones Territoriales 2023